y en este vídeo estaremos viendo las últimas sobre tecnología PC gaming en general y en este vídeo vamos a hacer un resumen así de lo que me ha impresionado de la presentación de Intel en el computés 2024 así es óyeme sabes que en el computés ni Nvidia ni AMD presentó GPUs Intel es quien ha presentado más y ha presentado su arquitectura Battlemage de parte de AMD no vimos nada de RnA4 claro que no y este computés ha estado enfocado en lo que es Inteligencia Artificial y además de la Inteligencia Artificial eficiencia energética vamos a ver esto también vamos a ver algún rendimiento que se ha estado filtrando de los Ryzen 9000 recién presentados por AMD y mucho hardware que se ha anunciado en el computador de 2024 vamos a verlo aquí ahora y es importante verlo es importante mira con respecto a esto a lo que ha presentado Intel a nivel de CPUs es algo que debemos prestarle mucha atención porque ustedes saben que AMD se le ha puesto difícil a Intel hemos tenido ciertos contratiempos con los i9 de Raptor Lake los Raptor Lake Refresh hemos tenido inconvenientes con esto pero aquí Intel ha dado un golpe importante en la mesa y debemos prestarle atención porque también ellos han estado introduciendo innovación con la entrada de estas CPUs aunque tú tienes que cambiar de eso ok pero ha traído innovación y lo vamos a ver aquí mira con respecto a esto lo primero que debes saber es que ya esto se acabó de que i9 y 7 ya ahora las CPUs Arrow Lake y Lunar Lake para las versiones de desktop estas tendrán una nomenclatura diferente estamos hablando de que se llamarán Intel Core Ultra 200 esta es la serie ahora bien cuando hablamos ya anteriormente de lo que era un i9 no ya no se llama i9 no ahora se llaman Core Ultra 9 y la versión o el tope de gama por ejemplo 13900K no ya está siendo sustituido por Core Ultra 9 285K este viene siendo un CPU suya el entusiasta el más alto también seguido del Core Ultra 7 265K y el Core Ultra 5 245K estas son versiones obviamente como el que hablas dentro de todo esto Intel estuvo presentando una serie de combinaciones a nivel de P-Cores que ofrecerán un aumento en rendimiento de hasta un 14% de sus núcleos PI de rendimiento un 14% de aumento de rendimiento ahora lo más importante ustedes saben que estos números van enfocado lo que son las instrucciones por ciclo esto verdad los P-Cores ahí te van a ofrecer un 14% que no está nada mal ahora la gran mejora de esto está en los e-Cores o los núcleos eficientes que estos te van a dar una mejora impresionante de hasta un 38% en sus instrucciones por ciclo es mucho un 38% pero esto no se queda aquí la cuestión es que dentro de todo esto las velocidades de reloj no se anunciaron aquí pero se está destilando de que el TDP de estas unidades estará alcanzando hasta un 80% de eficiencia energética con respecto a las CPUs Raptor Lake que es mucho es mucho y esto nos ha dejado sorprendido porque aunque no hemos visto nada con respecto a las velocidades de reloj y todo esto sabemos que esto es un número bastante comprometedor significativo conociendo que Intel ha estado haciendo a nivel de CPU ha estado consumiendo demasiado comparándolo con AMD ya te dije tienes que cambiar de eso que sí o sí en el computés presentaron muchos nuevos motherboards ahí pero esto no se queda ahí manito a mí mismo lo que me ha gustado es lo siguiente y es que aparentemente dentro de todas las actualizaciones que ha presentado Intel hay una interesante y es que pueden utilizar este nuevo estándar que tiene un tiempecito ya se ha utilizado las memorias cam 2 y cuáles son estas memorias cam 2 bueno las memorias cam 2 son unidades que se utilizaban para laptops que son pequeñitas más finas son más eficientes energéticamente y tú puedes poner la dual channel con una sola unidad así es pero y te voy a mostrar una que estuvo presentando Kingston que es interesante que lo veamos que esto que estuvo presentando estas son las memorias que he estado presentando Kingston aquí están las unidades si te fijas mira como estas unidades aquí está el procesador y aquí están las memorias cam 2 son mejores a nivel de física energética y suponen aquí en este motherboard que podemos ver aquí utilizando estas memorias DDR5 cam 2 y esto es algo interesante verlo ya no podríamos reducir muchos problemas y también podríamos dar un giro a nivel de eficiencia energética también en tema de lo estético también hay un apartado aquí interesante que es el tema de además del consumo energético también de las capacidades porque solamente con una puedes tener este rendimiento y esta viene siendo también una gran alternativa se ha utilizado en algunas laptops en el pasado en algunos equipos y ver estos módulos de memoria llegar aquí es interesante esto viene siendo una revolución digámoslos así que ver esto a nivel de desktop y esto es importante ahora cuando hablamos de lo que es la arquitectura para el match intel también ha dado un golpe en la mesa y estamos hablando de que este aparentemente te ofrecería hasta un 50 por ciento de mejora en lo que se refiere a rendimiento y estarán incluyendo también nuevos núcleos para lo que es el ray tracing y esto esto va a llegar primero en las unidades lunar lake de la para el mes va a llegar en estas unidades lunar lake para laptops y aquí estamos viendo varias presentaciones intel presentó todo aquí estuvo hablando de la eficiencia energética lo que va a mejorarse verdad la autorización mejora en la distribución de trabajo menos temas de calentamiento a nivel de eficiencia energética están bien aquí ellos han presentado la presentación de intel ha sido bastante buena aquí te presentan parte de la arquitectura la escalabilidad que tienen toda esta parte es bueno verla porque se estuvo presentando también a nivel de negocios ustedes saben cuál es el tipo de enfoque en esta presentación a nivel de negocio estamos viendo algunas instrucciones la mejora en el vector engine que mejoras ha introducido todo esto ha sido un gran avance con respecto a lo que hemos visto en la pasada generación aquí está render slide cómo funcionaría con las unidades de ray tracing cómo se gestionaría también con la caché el transversal pipeline y todo esto también aquí está la mejora de lo que es el ray tracing y la composición de cada unidad de ray tracing que tendrían estas nuevas gpus para el mesh ciertamente para el mesh ha sido positivo lo que he visto con respecto a bar el mesh tú sabes esta es la parte en teórica la parte teórica se ve bastante bien y han utilizado también algo que es como les mencionado lo que es el aumento de rendimiento y la eficiencia esto es importante mejorar sus núcleos a nivel de lo que es el trazado de rayos y ofrecer un rendimiento que se apega a lo que es el estándar aquí podemos ver también ya cuáles serían la configuración del lunar lake verdad y ya esta sería la configuración máxima verdad de lo que puede traer estas unidades y aquí vemos lo que es el rendimiento como daría un salto un despegue pero también alcanzando lo que es menor consumo energético con un alto rendimiento óyeme es bastante positivo lo que hemos visto también el engine para las pantallas que estaría gestionando todo esto a nivel de media aquí está el soporte también que se ha incluido varios soportes este es nuevo el vvc estamos incluyendo varias cosas y eso es un plus yo lo que he visto de manos de intel es un plus es computez de intel me ha gustado me gustaría saber tus impresiones con respecto si te ha gustado si sí o si no a mí me gustó lo mejor de todo es que fue solamente una hora pero fue muy puntual para el singer fue muy puntual y es importante verlo también algo que te mencioné este este tema de algunas filtraciones que se dieron con respecto a estos raíces 9 9900 x y raíces 9 9 mil 950 x estos estuvieron en una presentación la gente de test power up pudo tomar algunas fotos de estos cpu probando lo que es el avatar el frontiers of pandora y ahí se vio algo interesante y estuvieron presentando el rendimiento de este aquí lo que podemos ver dentro de la foto que se filtró es que éste está a 1080p con gráficos en high gráficos en high y aquí podemos ver en la raíz de 9 9900 x 12 núcleos con una rx 7900 x tx y podemos ver que a nivel de fps el haberaje de fps se está moviendo aquí que ésta alcanzaría 229 fps y estos son sus los y estén los fps es máximo esto es lo que se ha mostrado con respecto a esto aquí no se habla nada de que se está utilizando unos 스回去 pero aquí ellos han mostrado también una tablita que alcanza el 14 mil 900 que con esta misma gp o en este pandora o frontier y se ve que alcanza un aproximado de 171 fps aquí hablan de que están utilizando si vemos aquí un efe cr en calidad En esta configuración que se estuvo viendo No se habla si están utilizando un preset de FCR en calidad No se ha dicho nada de esto Pero las cosas van por ahí Las cosas van por ahí Hay gente que dice que no Que es un FCR nativo Que sí, que no Y ahí está con respecto a esto Si esto a nivel de rendimiento Es sin utilizar FCR Es impresionante Yo lo dudo Yo lo dudo Pero ahí hay una luz Porque no han dicho nada de rendimiento de estas CPUs Mucho menos de las GPUs También algo también importantísimo Es ver la actualización que se le ha hecho A los drivers de NVIDIA Que de hecho los drivers de NVIDIA Yo no lo he actualizado Lo tengo aquí Míralo aquí Está mis drivers Aquí están para actualizar Y ustedes saben que la NVIDIA app Ha tenido algunas mejoritas Están incluyendo el soporte a estos nuevos juegos El del Ring El Shadow of Earth 3 Que lo voy a jugar El soporte también a nivel de hardware Para algunas pantallas Me ha gustado mucho el enfoque de NVIDIA Ahora que te está mostrando Parte de las cosas que se van a introducir Y aquí se está hablando De que van a incluir Varias cosas interesantes Que vas a poder grabar ya En AV1 a 120 FPS Y también puedes hacerle Un auto-tuning a tu tarjeta Utilizar la herramienta Que hemos visto En el AMD Adrenaline La podremos utilizar ya aquí Para toquetear Tunear nuestra GPU Aquí podemos ver Como este puede hacerlo Puedes toquetear tu GPU Subir el Powerwall Limit Darle la temperatura Y bajarle también aquí Hacerle un Underbolt Lo mejor de todo esto Es que si tú Te cedes Lo que sea Aparentemente Está asegurado En el sentido de que Este tipo de overclocking Con esta herramienta No violenta La garantía De tu GPU Aparentemente Todo esto Se está haciendo Dentro de un ecosistema Controlado Para las GPUs Y evitará Que tú tengas Algo inconveniente Y que puedas quemar algo Para mí Esto es un gran cambio Es un plus Con respecto A lo que Es NVIDIA A nivel de drivers Esto es imprescindible Hacerlo Hay algunas funciones Todavía que faltan Pero la cosa va bien Y si tú estás aquí Todavía Como sabes Siempre Déjame un like Suscríbete al club Demiante Oye Ese like Es imprescindible Para continuar Trayendo contenido Y todo esto Ustedes saben también Que me sirve Para la purina De estas perras Que consumen más Que dos RTX 4090 Conectadas en SLI Es increíble Y también estoy trabajando En un banco aquí De pruebas Y necesito Ese like Para poder completar Lo que me falta Muchas gracias Y es gratis El like es gratis Mira Algo interesante Dentro de lo que se ha presentado En el computés No se presentó Ninguna GPU Nada Pero aquí la gente De MSI Ha estado presentando Algunas imágenes De algunas tarjetas Que se han generado Con inteligencia artificial Y la han printeado En 3D Eso fue lo que presentó MSI A nivel de GPU Porque este computés Ha sido un computés Bastante raro Bizarro Nada De ninguna GPU Nada de esto Estas GPUs Que se me Hablo de todo Las GPUs Se van a Presentar Próximamente En el caso de Intel Se ha estado hablando De que sus unidades Estarán disponibles Luego de un evento Que va a ser Intel El Vision Innovation Intel Innovation Luego de este evento Es que se van a presentar Las GPUs Y las CPUs Ya como tal Las unidades Con los Pinchbar AMD no ha dicho nada Nvidia tampoco Está todo el mundo callado Esperando que uno Tire el primer golpe Para el otro responder Eso es lo que yo estoy viendo Déjame saber en los comentarios Que piensas con respecto a esto Y dentro de lo que hemos visto En el computés Aquí están las memorias Que te dije Estas son la gente de Kingston Que han estado presentando Nuevas memorias Tanto DDR5 Como las CAM Que les mencioné Las CAM 2 Es interesante ver esto Aquí hay una unidad Aquí hay Estas son unidades diferentes Y vemos aquí Como te mostré Como pueden quedar En el motherboard Ahora Esto está bien Esto está bien Considerando las funciones De esta memoria En esta memoria Puedes obtener los beneficios Del Dual Channel Teniendo un solo slot Una sola memoria Y esta puede alcanzar Puede tener módulos De ATA32 Desde ahí Single slot Entonces Esto es bueno Verlo Llegar a las versiones De escritorio También algo interesante Es que Noctua Ha estado presentando Un prototipo De enfriador de aire Ustedes saben que Noctua Tiene Y las tiene Ha estado ofreciendo Productos de calidad Sus abanicos Son mortales O enfriadores de aire Y este nuevo prototipo También promete mucho Aquí podemos ver el diseño Que Noctua ha estado presentando Y a mi me gustó mucho Ver esto de manos de Noctua Aquí podemos ver esta unidad Es una unidad que se ve Bueno Que la foto está un poquito estrecha Pero aquí si se puede ver En una proporción justa Donde se ve Una construcción sólida Y funcional Que es lo que normalmente Nosotros buscamos Ya en ciertos apartados Y la gente busca Un poquito de RGB No pasa nada con esto Pero aquí podemos ver Que esto es una función Una bombita bien Cool o profile Y aquí podemos ver ya Cómo estaría funcionando No es algo ¿Verdad? Del otro mundo Pero sí Vemos que La composición Y cómo estaría funcionando Este nuevo Enfriador De aire Este All in one Este prototipo de Noctua Para que estés al día ¿Verdad? Algo también bastante cool Es esto Que ha presentado la gente De Thermal Tech Ustedes saben que Yo tengo cierto crush Con este tipo de unidades A mí me gustan Sí, a mí me gustan A mí me gustan Tengo un crush Con las unidades De Thermal Tech De hecho Mi case principal Lo pensé Pensé uno de estos Las versiones Bueno No recuerdo bien Cual es El T1 O algo así se llama No recuerdo bien Cuales son las versiones Pero Esta versión Que parece como un tipo Reactor El reactor Me recuerdo Que era más o menos Así que se llamaba La versión Me ha gustado siempre Y ver este nuevo modelo El único problema con esto Era el tema Del enfriamiento Que tenía ciertos inconvenientes Pero veo que aquí Thermal Tech Ha mejorado esto Y este case Aparentemente Tiene algunas versiones Esto es una base Que lo puedes poner Tanto de esta manera Como también De manera vertical Horizontal y vertical Y se ve bastante bien Se ve chulo Viene con una pantallita Ya a cierto nivel Estos son gimmicks Pero se ven bastante cool Aquí podemos ver Varias unidades Una más slim O más pequeña O más justa Y esta un poquito Más amplia Esto está bastante bien A mi Dentro de las preocupaciones Yo creo que ya esta versión Si puede estar aquí Está la interfaz O sea Está bastante bien Esto está muy cool A mi me gusta esto Cuando tu tienes esto En tu estudio En tu oficina Esto se ve bastante bien Aquí está la pantallita Puedes ponerlo Lo que tú quieras Está muy Apero ATX y ITX Y estas son las versiones El Tower 100 Recuerdo que se llama Ya la versión Tower 100 Y aquí podemos ver Esta es una versión Tower 600 Y la Tower La Tower 250 A mi me ha gustado Me gustaría saber Cual es tu impresión Con respecto a esto Pero a mi me gustó A mi me gustó Mucho esto A nivel de hardware Mira También hay algo importante A nivel de monitores gaming Ustedes saben que nosotros Siempre vivimos cubriendo Este tema De los monitores gaming Y es algo que Nosotros siempre Hemos estado probando La calidad visual Y todo esto Pero Samsung Ha dado un salto A mi Dentro de los salto Este salto que da Samsung Me ha sido La he pegado Gracias a Dios Porque hay modelos Que Samsung hace un upgrade Da un gran salto Pero hay otros Que no son tan relevantes Samsung presentó Varias líneas De monitores Empezando con estas Líneas de monitores Inteligentes Que vienen con este software Los Odyssey El G8 Y una nueva versión Viewfinity S8 Aquí podemos ver Que dentro de estas líneas Podemos ver que ya Están Tanto se ha actualizado El Odyssey OLED G8 Y tenemos ahora Un nuevo Odyssey OLED G6 De un tier más bajo Aquí ponemos Tienen a la gente De Faker Siempre atrás De los monitores Para aquellos que No saben mucho Y crean que Pero la cosa está ahí Y estos monitores Van más enfocados A oficina Esto es tan cool Para los fines Y los ViewSonic ¿Qué ocurre con todo esto? El problema conmigo Es el tema De las especificaciones Ustedes saben que Hemos revisado Múltiples monitores Y cuando vemos Estas especificaciones Vemos que hay Algunos desaciertos A nivel de brillo A nivel de Velazón OLED A nivel de Refresh Rate No están mal Vamos a decirlo así No están del todo mal Estamos viendo aquí Que estos están Ganzando hasta 240 Hz 360 Hz A estas resoluciones 1440p Y 4K Pero donde están Los desaciertos Aquí Y lo primero Es que Incluyéndole bocinas Las bocinas De los monitores Si siguen el club Inmediatamente Saben que No son recomendadas Algo también brutal Brutal Es que todavía Insisten Con mantener Estos monitores Con un DisplayPort 1.4 Cuando fácilmente Pueden ponerle DisplayPort 2.0 No entiendo De verdad Altas tasas de Hercios Alta resolución Todavía Estás limitado Conociendo Que el HDMI 2.1 Sabemos que Es más rápido Pero No por favor No hagamos esto Y estas son cosas Que a mi Es un down Con respecto a esto Ya a nivel De los features A mi de FreeSync Premium Pro Todo esto Para Está El Burning Protection El OLED El Safeguard Plus ¿Verdad? Ustedes saben que Esto lo que hace Es refrescar los pinceles Pero no Sans No No O sea No me gustan Estos altos Ellos Algo que han hecho Y lo hacen Porque Saben hacerle sus cosas Y es que El precio De estos monitores Dejame ver si lo veo Por aquí Porque vi algo De los precios Los precios Han descendido Bastante Pero no Vamos a tratar De dar A los usuarios Un upgrade Genuino Cubriendo todos los checks Me hubiese gustado Esto De que venga Con un DisplayPort 2.0 Ya Para que se puedan Aprovechar Las próximas GPUs Y también Tener Otro acceso Diferente Oye Menos No veo el precio Aquí Pero ellos Están haciendo esto Para bajar A los precios También Y algo también Interesante Que es bueno Ver Es esto Esto que está aquí Es interesante Estas son las Nuevas unidades De MSI Que estuve hablando Hace unos días Esta es la Supreme Fusion Y esta también Es otra versión De estas GPUs Que estarían siendo Enfriadas Por un All-in-One Interno Esto es Innovación Esto es algo Bastante cool Hay preocupaciones Claro que sí Y es con lo que Suponen Que pueden Enfriar La RTX 5090 Estas unidades Para hacerla Más pequeña Y eso es lo que He hecho aquí Esta unidad Supreme Fusion Aquí ustedes Pueden ver Cómo quedaría En tu PC Solamente con el Conector Esta se ve bien Vamos a decirlo así Y se ve como Un simple bloque Con su blower Uno arriba Otro abajo Para verla Y podemos ver También aquí Lo que ocuparía Esta te ocupa Tres slots Y aquí podemos ver Cómo está La bomba Dentro El radiador El líquido Y cómo estaría enfriando Por eso que la tienen Sellada tal cual Bloque Y todo esto Y rogarle a Dios Que esto No dé ningún problema Las preocupaciones Que existen Detrás de todo esto Aquí podemos ver Cómo quedaría todo El ensamble Aquí están las versiones Y esta es Un RTX 4080 Super Expert Fusion Aquí podemos ver 24 GB No No conocía Esta versión 24 GB Super 24 GB La cuestión es Que dentro de esto Déjame ver si es verdad Déjame ver si es verdad Porque como le digo Yo estos videos Reacciono con ustedes Pero ciertamente Esto es Una mejora Importante A nivel de lo que es Composición de la GPU Y también Cómo puede funcionar Esto en tu PC No veo aquí No veo aquí Que esta unidad Tenga 24 GB Pero está bien La cuestión es Que es interesante Ver esto Y me gustaría también Saber tus impresiones Con respuesta a esto Yo voy a estar trayendo Más información Del computé Siempre vamos a estar Cubriendo Todo lo último De tecnología PC Gaming Siempre pero siempre Vamos a estar Activos con esto Y si has llegado A este punto Del video Déjame un like Subscribe al Club Gaming Tech Para que estés al día A nivel de hardware A nivel de software Para que estés al día Con todo lo nuevo Y explicarte también El funcionamiento De las tecnologías Aquí claro Y también más adelante Estaremos trabajando Con nuestro test bench Banco de pruebas Va a estar bastante cool Y vamos a ver aquí Las pruebas Aquí lo que se presenta Versus la realidad Y estaremos probando Todas estas unidades Y este es el Club Gaming Tech Yo soy el Sensei Y me despido Y nos vemos En estos videos del club Para que te mantengas Siempre informado Con lo último De tecnología PC Gaming Ya tú sabes Nos vemos por allá Chao Chao